Bienvenidos a Sabre. Somos una compañía de software y tecnología global que impulsa la industria de viajes. Para ello, estamos creando un mercado personalizado que conecte a las personas con experiencias que dejan huella en su vida. Cuando buscas opciones de itinerarios, haces una reserva online o en una agencia de viajes. En el momento de hacer el check-in de tu vuelo o de tu habitación de hotel, Sabre está presente. Cada día, millones de personas interactúan con nuestra tecnología. Para que el viajero corporativo pueda concretar sus negocios, los envíos de mercadería lleguen a su destino o para que podamos disfrutar de las vacaciones de nuestra vida. En Sabre, hacemos que los viajes sucedan. Estamos presentes en Uruguay desde 2004. Desde entonces, hemos construido un equipo diverso con más de 950 profesionales del más alto nivel que juntos resuelven desafíos complejos y estimulantes para desarrollar y mantener la mejor tecnología detrás de los viajes. Desde aquí, brindamos servicios globales a clientes en más de 90 países. En las áreas de ingeniería de software, infraestructura tecnológica, soporte técnico, gestión comercial, marketing, finanzas, analítica de datos e inteligencia de negocios y mucho más. Todo esto, gracias al talento de nuestra gente. Por eso, trabajamos para ofrecer a nuestro equipo una experiencia excepcional que promueva tanto el desarrollo profesional como el crecimiento personal y su bienestar integral. Contamos con un espacio de trabajo de primer nivel, pensado para fomentar el encuentro y potenciar la colaboración. Un espacio para seguir creciendo y avanzar juntos. Los invitamos a volar más alto. Bienvenidos al siguiente nivel.